Ok señores, el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Lukasz Podolski Es un jugador alto, es elevado o bajo, o sea que está bastante bien Es izquierdo, lo cual es irrelevante porque es un 5-5 El jugador se jugaron dos partidos, ante dos goles tuvo una asistencia Los números lo respaldan, la verdad es que si hubiera tratado de jugar un poquito más serio Un poquito más enfocado, puede ir... tendría más goles quizás Porque el jugador como tal es una excelente carta El jugador tiene una buena nacionalidad, la liga la verdad es que no, no le ayuda en nada Pero es un premium, por lo tanto siempre va a tener 3D química Entonces ahí no hay problema El jugador única y exclusivamente lo estuve utilizando como delantero Pero creo que sí podría funcionar como extremo Tiene muy buenas características para hacerlo Tiene tiros, tiene buen ritmo, tiene buena energía, tiene buenos pases Entonces para mí como delantero me gustó mucho Y creo que podría funcionar por la banda Aunque no le di tiempo en esa parte Por las características que tiene Y tomando en cuenta que posición de ataque y remate solamente vas a mejorar uno Decidí darle al jugador motor para que fuera un poquito más ágil Eso lo estuve utilizando así durante los dos partidos Y de nuevo, tiro con el pie exterior Si se llega a notar cuando de repente tiene la inteligencia para decir Bueno, si le puedo pegar con la parte interna de la pierna derecha Pues mejor le pego con la parte externa del pie izquierdo Eso ya es más que nada cuestiones de él Centro anticipado Centro anticipado, lo cual le puede servir para las bandas Y como tal, excelentes características por donde le veas Reacciones, compostura 93, agilidad de balance 91 Pero eso aparte se puede mejorar Ahora, lo que estaba mencionando Solamente lo utilicé como motor ¿Podrías darle al jugador otro estilo de química? Probablemente sí, podrías darle al jugador ¿Dónde está? Podrías darle sombra que no le ayudaría mucho Podrías darle cazador que solamente mejoraría un punto y tendrías ritmo perfecto Podrías darle catalizador para que el jugador tuviera el mejor ritmo posible Junto con mejores pases si lo vas a ocupar por la banda Pero al ocuparlo por el centro a mí me gustó más así De nuevo, el que sea 5'5 le ayuda bastante El que sea elevado o bajo es muy bueno De repente, en una de las formaciones en la que tenía Sí se intercalaba con el medio centro ofensivo Pero eso es normal de mi formación Así es como funciona Y ya cuando le pedí al jugador Lo cambié de formación Y le pedí que estuviera arriba O que tenía dos delanteros arriba junto con él El jugador funcionaba bastante bien Hacía muy buenas carreras Y el único problema que le llegué a ver Fue que de repente, a pesar de que era elevado o bajo Se llegaba a perder un poco Pero corregía con velocidad Y ciertas carreras En ciertos movimientos no terminaba por despegar Vamos a suponer que el 80% de las carreras Sí despega bien Pero ese otro 20% como que de repente le llegaba a fallar Era ya más que nada una cuestión Que alcance a ver El jugador está en 247 mil monedas Es elevado Pero creo que tienes una excelente carta Porque tienes una combinación de los dos mundos Tienes un jugador rápido, ágil y agresivo Y tienes un jugador físico Entonces el que sea como que muy completo Le ayuda bastante Fuera de eso, pues si nos vamos a la solución Piden una media 84 con un jugador de Alemania Que está bastante accesible Después empezamos a saltar a medias 86 Sin ninguna carta especial Y por último tenemos una plantilla de media 87 Que si ya hace que empiece a subir Y nos deje en 247 mil monedas De nuevo, depende mucho de las medias que tengas Creo yo que vale la pena hacer esta carta Lo veo siendo utilizado en Division Rivals FUT Champions Pero bueno, ya con lo que vean Ustedes van a decidir si les conviene o no Para mí se me hace una excelente carta De nuevo, pero Si es una inversión un poquito elevada Más si no tienen muchas monedas o medias Pero bueno, vamos a ver lo que hice con el jugador Dentro del juego Y regreso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok, vale. Ok, para este primer tiempo El jugador está funcionando como delantero Funciona bastante, bastante bien Esta carta siempre los problemas que tenía Era que era muy lento, se cansaba muy rápido Era muy tosco, era muy físico Y muchas cosas se han corregido Lo cual está bastante bien El jugador funciona en quedarse el centro Ganar la espalda, quedarse arriba Y ahorita lo vamos a estar ocupando En una formación un poquito más ofensiva Para que tenga más acompañamiento Que ya no esté tan solo Y a ver que tal funciona Oh, que buen golpeo Tiene buen golpeo Le pega bastante bien Tiene buena potencia En el golpeo Entonces no le veo problemas al jugador De repente está como que un poquito Desacomodado Pero Corrige bastante bien A carrera Buen tiro No me gustó mucho esa carrera No, hay error mío No, hay error mío Buen giro Buen movimiento Buen giro, buen movimiento Qué buena curva Qué buena curva Tiene buena agilidad Ya teniendo el balón Pero Aquí me ha costado mucho El anotar En este partido en específico Delante Ahí sí sentí que tomó un poco de tiempo Para hacer el movimiento Delante paso Y error mío No sé qué quise hacer Y le pega mal Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Qué les ha parecido Hasta con el fin De que otras personas Que vean estos videos No solamente se queden con mi opinión Sino que también vean sus experiencias Y decidan con un poco más de información Si hacer o no la carta De nuevo Para mí Se me hizo una excelente carta Que combina lo mejor de dos mundos Tienes un jugador físico Que tiene buenas carreras Y a la par Tienes un jugador que es ágil Que tiene buenos tiros Y que se mueve bastante bien Entonces Para mí Es recomendado Si quieren hacer la inversión No creo que les genere problema Y lo pueden utilizar por las bandas Si ya tienen a un delantero Que les guste más que este Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente